hola un saludo que seguimos con el mod de Call of Duty 2 España en Llamas episodio 10 y vamos a continuar lo habíamos dejado por aquí en la siguiente carga así que vamos a continuar con otro vídeo, los vídeos sí que me gustan están muy bien hechos eso me ha gustado pero el juego en sí la batalla de Brunete arroja una cifra escalofriante de bajas más de 30.000 hombres de ambos bandos perecen en una batalla marcada por la supremacía aérea nacional y una enorme participación de las brigadas internacionales una vez estabilizado el centro peninsular el ejército nacional vuelve al frente cantábrico como respuesta el estado mayor leal diseña un nuevo ataque con el que frenar el avance de las tropas rebeldes y aliviar la tenaza del ataque nacional en los territorios del norte de España la zona elegida para llevar a cabo esta ofensiva es Aragón a finales del mes de agosto el ejército republicano realiza dos ataques de diversión e irrumpe por las poblaciones de Azaila y Azuara bajo el mando del general republicano Modesto las fuerzas leales consiguen abrirse camino para llegar a poco más de 25 kilómetros de Zaragoza pero un pequeño emplazamiento resiste este avance se trata del pueblo de Belchite en el que un grupo de tropas nacionales se hace fuerte formando una bolsa en medio del territorio republicano la contraofensiva no se hace esperar el alto mando nacional envía el grueso de la aviación rebelde para ayudar a los sitiados de Belchite que flaquea ante la supremacía republicana en la zona vale por nada vamos a ver que fases nos encontramos ahora con esto venga bueno yo me he quedado a meter a la sur de Zaragoza ojo coño no como ando ya no ya Madre mía, no, chiquepiña. Vale, esto estaba hecho para... No lo entiendo con el sargento... Ritofen. Estamos en alto de un campanario ahí. ¡Uh, uh, uh! ¡Puño! ¡Alto el fuego! ¡Son miembros de la Legión Condor! ¡Soldado! Repórtame enseguida cuál es la situación. Hemos sufrido numerosas bajas. Demasiadas, diría yo. Los rojos únicamente nos han dejado esa pieza de artillería móvil, varias guarniciones de infantería y un montón de civiles encerrados en el seminario. ¡Malditos comunistas! Las tropas aliadas más próximas se encuentran a 200 kilómetros. Así que tendremos que resistir con esos medios hasta mañana. ¡Imposible, señor! No creo que podamos aguantar más de una hora en estas condiciones. Resistiremos cualquier ataque. Recordad a los espartanos en las desbópilas. Ellos eran menos que nosotros y encima no tenían a brillantes soldados alemanes enchufidas. ¡Pan comido, soldado! ¡Debemos proteger esa pieza de artillería como si fuera nuestra vida! ¡Dependemos! ¡Conmigo! ¡Soy tú! ¡Por España! ¡Por la patria! ¡Por Leónidas! ¡Por Esparta! ¡Venga! En principio, si nos ponemos aquí arriba, no... ¡Dios, cuño! ¡No me da cuenta! ¡No me da cuenta que mira un tanque! ¡Eh! Mmm... ¿Por qué no gira esto? ¿Por España? Por la patria... ¡Por España! Estaba girando pero... ¡Por España! ¡Por la patria! ¡Por España! ¡Por la patria! Estaba girando pero... No sé si me he equivocado, pero viene el tanque y no me da tiempo a girar eso. Vale. Respele el ataque enemigo, ya. Polito de golpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque los están fundiendo De mala manera Tenemos que carganos De la mierda esta No puedo Salirme fuera Me cago en la madre Tengo que Tengo que cargarme el tanque O sea Si o si Tenemos que recuperarnos Vale Por ahí no va a venir más Pero por aquí Puede venir otro Recoge la ayuda aérea Vale, gracias compañero Vale Toma ya Ja, 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 ja Hay un franco tirador ahí ¿Dónde? Joder, tío, que rabia me da, tienes que regresar al principio Vale Vale No tenemos que regarnos Si no tenemos que regarnos tanto, ¿y qué así me matan ahí? Vale También a ver si había munición Pero no Bueno Venga ya, tío Me cago en la madre que lo parió Otra vez Vale Vale Venga Voy a lanzar una granada Ya vuelva Lo hacemos No quiero No quiero Tío, ¿dónde está? Vale Vale Ahora es cuando viene No sé si... No sé si esperadme No sé si esperadme No sé si esperadme No tengo munición, eh Pero bueno No soy buena mierda Uh Nah, esto para lejos no va Coño, ha salido de la sombra Boom Boom, boom, boom Vale, vamos a bajar Vale Uh, uno estaba muerto Uff ¿Quién coño me estoy disparando? ¿Tú? Vamos Vos mía lo que hay aquí, ¿no? ¿Tú? Vale Vale, menos que tenés mala puntería, eh Ahora Que coge la ayuda ¿Esto era la ayuda? ¿Te sigo? Sí Sí Ustía Coño Espero que se haya guardado, ¿no? Vale Uh, gracias parece mejor que la otra ah, defiende la posición vale, vale ¿puedo usar la mierda esta? pues podemos usar este, ¿no? de aquí ¿ah? no tenemos la otra que putada se ha perdido la otra pues como no se puede romper el tanque por aquí no sé que quiere hacer con el tanque defiende la posición, ¿eh? no, 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 no ¿con esto? defiende la posición ¿dónde se han ido? ¿qué tengo que hacer? bueno, está claro que tengo que cargarme al bicho este pero ¿cómo reventamos al tanque? si no tenemos nada ¿tengo que largarme de aquí? vale, no lo entiendo vale, estupendísimo se ha grabado en el punto donde no podemos hacer nada claro es súper justo o sea casi llego ¡hueso! ¡hueso! rápido ¡soltado! ¡contegeta a los divines con vuestras vidas y necesarias! ¡hombre herido! ¡Ah! Vale, jajaja ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rara! Pues un poco más se me jode la misión porque cuando se guarda en el punto como se guarda donde sale de los cojones y no puedes volver a un checkpoint anterior pasa eso, ¿no? Que estás ahí pegando de tiros y dices ¡Vale! Los ataques y las incursiones republicanas en territorios nacionales apenas afectan la expansión de los rebeldes en gran parte de España Los leales recuperan pocos territorios solo para volver a perderlos a manos de los nacionales en la mayoría de los casos Ni las contraofensivas de Brunete y Belchite sirvieron para aflojar la tenaza rebelde y su campaña del norte Con el cinturón de hierro de Bilbao roto y Santander tomada desde finales de agosto el último bastión para completar el dominio septentrional de los franquistas era Asturias El general Fidel Dávila comandante en jefe de las tropas rebeldes en el norte inicia la recta final de su campaña con gran superioridad numérica La falta de tanques, artillería y aviación resulta en una débil defensa republicana La ciudad de Gijón último reducto leal en el frente cantábrico cae el 21 de octubre El dominio nacional en el norte es total Las cortes republicanas acuerdan el traslado del gobierno leal a Barcelona más segura que Valencia Los republicanos necesitados además de un éxito militar que eleve la moral de sus combatientes idean una nueva contraofensiva sobre territorio nacional El objetivo elegido es la ciudad de Teruel Formando una cuña en el frente del nordeste peninsular casi 100.000 hombres preparan su asalto a la ciudad El 15 de diciembre de 1937 sin preparación artillera ni aérea un formidable ejército leal marcha sobre Teruel Vale y esta es la guerra que vamos a bueno, la batalla que vamos a representar ahora mismo, ¿no? Se supone Vamos a ver Tengo ganas de que termine vale, por ahí me hace con otra cosa, ¿no? Pero... Por fin hemos llegado a Teruel o al menos eso indica este mapa Señor si me permite la pregunta ¿Qué hacemos aquí en lugar de estar tomando la capital? El generalísimo tiene una deuda pendiente con la ciudad de Teruel ¿Y qué mejor pago que librarla del enemigo? Comprendo Vale Tú para acá y colócate la ventana Han utilizado la mayoría de nuestros vehículos y están causando estragos entre la tropa Elimina sin ser descubierto Vale Elimina al guardia sin ser descubierto Viene primero Hay otro guardia ahí Supongo que tengo que esperar, ¿no? A que dé paso Y ahora matarlo ¿Ahora? Pero... ¿Qué tenemos que hacer? Claro Me imagino que porque han venido esos andando ¿No? Y entonces no se han visto Ahí hay otro Lo suyo sería eliminar a ese Pero... Claro Claro Al matarlo Han venido esos que llevaban cajas Y lo habrán visto, ¿no? Entonces tenemos que esperar La que pase, ¿no? Al momento oportuno, ¿no? Donde no pase nadie Y eliminarlo ¿Por qué ahora pasaban esos? Entonces, ahora sí, ¿no? En realidad con el sargento... Vale Está bien Estableceremos aquí una base Alzaremos un ataque sorpresa Sobre la ciudad Que se implique eliminar Todo rastro republicano Más allá del río Turia Reunita a los hombres Que todavía tengan puertas Para luchar Y rescata al enemigo Señor Sí, señor Elimina al guardia Sin ser descubierto ¿Qué era? Este de aquí, ¿no? Aquí había uno Vale Me han descubierto ya Ya lo sé Pero como quieres Que lo elimines Y no te veo O sea Me estás contando Si lo viera No podemos pasar por aquí Vale Vale Se supone que Pasa por aquí ¿No? Tenemos que matarlo Pero claro Son tíos de acero Y no se mueren Con un tizo Yo para mí ¿Qué le he dado en la cabeza? Pero Vamos a mirarlo No sé No sé No sé Lo que Lo que me quieren decir Elimina al guardia Sin ser descubierto Ya lo estoy Intentando eliminar Pero Tenemos que esperar Más cerca No lo entiendo No lo entiendo No me gustan nada Estas misiones Porque son tan absurdas Al otro le he pegado Un tiro De súper lejos Y lo mato Y a este Le de donde le de No lo mato Joder Gracias Pasemos al lugar Ni un paso más Ahí está El sigilo No lo ha malido Para una mierda Toma la base enemiga Vale Le he disparado A mi colega Voy a lanzar Una granada No sé No sé No entiendo Porque En serio Aquí tengo que matar Otra vez a la guardia Ah no Vale Que rabia Cuando pasa Un tontería de esas Me acerco aquí Me acerco aquí No hay dolor Algo No hay dolor No hay dolor No hay dolor No hay dolor Espeze Me matan, me matan, me matan para ser el imbécil, uuuh. Estoy calladito porque estoy ahí intentando concentrarme. Mi colega no dispara, porque me gustaría que me diera un poquito... Ahí está. Si me da un poquito de munición, mucho mejor, ¿vale? Mierda. Un momento, que va a mi pierro, que es ahí también. Vale, venga, vamos. Llegado la hora de vengar la derrota que sufrí en Belchito. Pero, ¿qué es el artefacto es eso? Debe ser la plena de un estado republicano. Habíamos oído rumores cerca de su existencia. Pero pensábamos que era obra de la materialidad propagandística de la historia. Ya veremos qué sabe hacer ese montón de chatarra, chavique. Ni un paso atrás. Destruye los cañanos del tren minuto republicano. Adelante, camaradas. Allá voy. Ahí he visto montadas. ¡Apaquemos! ¡Apaquemos! ¡Wah! ¡Gracias! ¡Ven la escaña, muchachos! ¡Aquí está el mica! Espera que... ¿Avanza la plaza? Vale. ¿Tiene que seguir ahora? Joder, está... Está remotando en el puto tren, tío. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Tenemos que ir por aquí, supongo! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 Pensaba que... Como han pasado mis colegas por aquí, pensaba que... que estos estaban todos muertos. ¡Uy! 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 ¡¿Sabes que puedo hacerlo?! ¿Tiene que seguir ahora? ¡Estaré allí, enfilin. ¡Granada! ¡Ha cubierto! Vale. Vamos. No tengo gran cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Uh! Me cambio por aquí. Vale. Cuidado. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Que me quedo sin murcio! ¡Ja! ¡Una mierda! Vale. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Los edificios de apartamentos! Vale Ah, por aquí Tonto No se giran Hola Cinco restantes Ya, el problema es ¿Cómo accedo a los siguientes? Ah, vale Vamos ¿Primero por aquí abajo? No ¿Me dejáis pasar o no? ¿Qué? ¿Te quitas? Oh Me dejan pasar, tío ¿Qué te quieres quitar de en medio, tío? ¿Para abajo, no? Vale, gracias Por abajo, ¿no? Tío No queréis que baje, ¿no? No ¿Ponió? Vale Cuidado Vale, aquí hay otro Estos sí que se mueren de un toque Algunos me dirán, es que no le toques en la cabeza Casi me revientan, eh Au, perdona ¿Qué? ¿Te quedas aquí esperando a que se me madero? Vale Al edicio de toda la mierda esta Vale Tres restantes Uff, llevamos 48 Nos estamos pasando del tiempo Pero es que No puedo dejar la misión por aquí Oh, esto Más que nada Tiene que ser aún Enseguida Este es horror Hay un abajo Vale Seguíte Casi me revientan, eh Casi me revientan, eh Cubridme Tengo que recargar Voy Eso está limpito Vamos a ver por aquí Auto limpio Vale Vale, nada Aquí no sé lo que ha pasado Pero se ha quedado como el techo más pequeño de la cuenta Vale, venga Claro, no me voy a dejar la misión a medio Me quedan dos Que están cruzando Ahí está Aquí está otro Uy, mira Este tiene un ascensor Mira qué chulo Segítme Seguíte Si De Si A ¡Suscríbete! 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 Vale 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 Ya está Vale Vale Los tanques lilas son los nuestros Entonces ya está esto ¿No? Ya Vale Vale Bueno Pues con esto terminamos este capítulo Capítulo 10 Y esta misión No sé cuántas quedarán más Vamos a ir al menú principal Total Ya no hemos pasado del tiempo O sea Esto ya lo hemos hecho Esto también lo hemos hecho Sangre y frío Que es la última que hemos hecho ahora Ofensiva republicana Nos queda la batalla del Ebro Y nos queda El final de la guerra Vale Pues nos quedan dos ¿De acuerdo? Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Continuamos en el siguiente vídeo Y ya Yo creo que en dos vídeos más Terminamos este mod Así que nada Espero que os haya gustado Ya lo vuelvo a repetir Ya Hasta el siguiente vídeo